¡Te ves deslumbrante! Incluso las cosas más simples pueden hacer que el mundo sea más brillante y emocionante. Cuando una chica tiene un hermoso ramo en sus manos, ella quiere tomar toda una serie de selfies. Bien, ahora ella va a elegir la mejor foto. Pero mientras se admira a sí misma, el envoltorio del ramo ensució el cojín. ¡Oh, está manchado! Entonces, ¿cómo puedes lavarlo? Necesitas encontrar una solución. Bien, ya que todo fue por el ramo, esto es lo que vamos a usar. Toma tijeras y corta el papel crepe en pedazos. Así. Hazlo hasta que la almohada esté cubierta de coloridos pétalos. Ahora rocíalos con agua. Si el papel crepe teñe la tela con tanta facilidad, también podemos aprovechar eso. Bien, mira estas huellas. ¡Es hermoso! No se necesita diseñador. Ahora la almohada se ve mucho más interesante que antes de encontrarse con el ramo. Es muy agradable cuando finalmente sucede algo que estabas esperando. Por ejemplo, entregan tu pedido. Vamos, abrámoslo. Finalmente, nuestras fundas de teléfono. ¿Son idénticas? Alguien entendió mal. Eso no es exactamente lo que quería. Bien, ¿ese es un problema? Toma un recipiente con agua. Ponte un guante de goma en la mano. Pon un poco de pintura en aerosol sobre el agua. Elige las combinaciones de colores que más te gusten. Ahora pon la funda en el agua. La película de pintura crea patrones elegantes en la silicona. ¡Qué gran impresión! ¡Esto es asombroso! Ahora tengo la funda más bonita. Necesito limpiar la mesa. ¡Oh, la pintura de la encimera se está despegando! ¡Es una pena! Bueno, sé lo que haremos hoy. Necesitarás un lápiz, algunas pinturas y un pincel. Haz un boceto con un lápiz y comienza a pintar. Rellena las celdas marcadas con una cruz con pintura negra. Solo espera. Estás a punto de ver qué pasa. Parece un tablero de ajedrez. ¡Oh, wow! Incluso hay una ilusión óptica. Crea un efecto de sombra con pintura gris. Tienes una mesa con una ilusión increíble. ¡Impresionante! Algunas veces un paquete de Skills puede esparcirse por tu bolso. ¡Ay! Tengo miedo incluso de mirar lo que está pasando allí. Pero en lugar de enojarte, usa este truco. Toma los dulces de colores y bandas delgadas de silicona. Pon un caramelo debajo de la tela de la bolsa. Asegúralo en el exterior con una banda de goma. Así. Repite esta técnica con los otros dulces. Y rocía agua de una botella nuevamente. ¡Wow! El colorante alimenticio es increíble. Ahora debes quitar las bandas, sacar los dulces y consigues una bolsa con un diseño inusual. Es una obra de arte arcoiris. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño caramelo se convertiría en un bolso tan elegante? Es una situación clásica. ¿Te sirves una taza de café? Finalmente. Puedes sentarte, relajarte y hablar por teléfono. Oh, creo que me dejé llevar. Hay una mancha de café en el mantel individual. Oh, qué pena. Pero es bueno que tengas un pincel. Así que intentemos convertir la mancha en un diseño. Además, hay suficiente café en la taza. Para dibujar. Nace una ciudad maravillosa. Oh, son todas las capitales del mundo. Hermoso. Y puedes colocar una linda cita en el centro. Se ve muy elegante. Mientras te fascina un video, puedes caer de la realidad. ¡Hola surfeando! ¡Qué genial! De repente notas que la funda de tus auriculares está sucia. ¿Pero deberías enojarte? Primero, toma un marcador negro permanente. Repasa el contorno del dibujo. Ahora vas a necesitar pintura acrílica. Y un pincel delgado. Vamos a colorear la imagen. Agua azul oscuro, espuma blanca. Es una ola de mar. Inspirada en el video. La mancha se ha ido y ahora es un diseño único. ¿Vas a surfear la ola creativa? ¿Te gusta dibujar y trabajar al mismo tiempo? Es divertido, pero puedes ensuciar tu teclado en el proceso. ¡Oh, como sea! No hay nada que puedas hacer. Tienes que completar la transformación. Toma pintura acrílica y una esponja de espuma. Pon un poco de pintura mente en la esponja. Con ligeros movimientos de presión, aplica la pintura al teclado. Hasta que toda la superficie esté cubierta de pintura. Ahora tomemos pintura azul. Vas a cubrir algunas de las teclas con eso. Ahora agrega un tono durazno. Dibuja ramas oscuras de los árboles con un pincel. Agrega flores de cerezo contra sus blancos y rosados. Solo algunos detalles más. Y el teclado se convirtió en un paisaje japonés. No será muy fácil de usar porque las letras están cubiertas. Pero está bien, puedes acostumbrarte. Tendrás que hacerlo de memoria. Oye, creo que tienes un problema. ¿Ves eso? Tus jeans están desgastados. Pero eso está bien, vamos a darles una nueva vida. Llena un pantalón con relleno para mantenerlo en forma. Toma un pincel con pintura blanca y dibuja un patrón para cubrir los defectos. A lo largo del pantalón. En nuestro caso, dibujamos plantas. Píntalo en colores brillantes. Hay tantas cosas aquí. Incluso cactus. Añade formas geométricas. Tienes que trabajar duro en el patrón. Pero el resultado lo vale. ¡Guau! Estos jeans parecen de una sala de exposición de diseñadores. ¿Qué piensa una persona normal cuando ve un pozo viejo? Nada, si no son creativos. ¿Y si lo son? No puedes dejarlo allí. Toma un poco de pintura en aerosol. Primero cubre el pozo de un color. Usamos amarillo. Y ahora toma una plantilla. Adjúntala al pozo. Y cubre el agujero redondo con un color contrastante como el rojo. Repite hasta que todo el pozo esté cubierto de lindos puntos. Complete el diseño con un borde beige. Y dibuja sectores con un color oscuro. Entonces, ¿ves en qué se ha convertido el pozo ordinario? En una deliciosa pizza de pepperoni. Tal vez las tortugas ninjas viven allí. La música te anima. ¿Quieres bailar sin importar lo que estés haciendo? Incluso si te estás maquillando. Vaya, tu camiseta está cubierta de base. Pensamiento creativo, ¡vamos! Muy bien, trae las pinturas y los pinceles. Comencemos trabajando en un boceto a lápiz. Cambia la mancha dibujando pies. Píntalos. Dibuja detalles. Repase el contorno con pintura negra. Ahora no es solo una camiseta. Es una pieza de diseño única. Ahora puedes terminar tu maquillaje. Una buena fiesta es una divertida. Donde todos están felices de conocerse. Y un abrazo amistoso se convierte en... ¡Bebidas derramadas! Vaya, la pared está sucia ahora. De acuerdo, tal vez nadie se dará cuenta. Eso quisieras. Pero acabo de tener una idea creativa. Comencemos por quitar las decoraciones de la pared. Y ahora continuemos con la pintura. Usa un pincel y este desafortunado derrame. Todo lo que tienes que hacer es descubrir cómo transformar la mancha. Y ahora tu mural se está uniendo. Agrega colores más brillantes. ¿Qué tipo de pintura obtuviste? Un divertido pulpo. Añade sombras y reflejos. ¡Qué chico tan guapo! Ahora ya no te arrepientes de haber derramado tu bebida. Cuando tomas el té con tus amigos, ¿notas que tu taza es la más aburrida? Mira esos dibujos y grabados. Y la mía es solo blanca. ¡Tan aburrida! Tomemos algunas pinturas acrílicas y un pincel y arreglémoslo. También necesitarás un guante de goma. Ponlo en tu mano. Y pon las pinturas en tu palma. Usa diferentes colores. Y ahora pon tu mano sobre la taza. Ahora usa tu imaginación. Los patrones dependen de cómo muevas tu mano. Mira estos lindos puntos de colores. Es como una pintura impresionista. ¿Tu taza blanca es tan brillante y linda ahora? ¡Casi como magia! Y ahora estás de buen humor. ¿Has roto un plato? ¡No lo tires! Mejor toma piezas de tula en diferentes tonos. Y una pistola de pegamento caliente. Fija la tela al plato. Envuelve una cuchara con cuerda. Pégala a la tela. Ahora necesitas cuentas, botones, conchas, flores, cualquier cosa decorativa. Usa lo que tengas. Llena la cuchara con pegamento. Pega la cara de una muñeca vieja. Decora el resto del pegamento con cuentas. Y brillo. Añade más decoraciones. Ahora toma pintura en aerosol. Y cubre tu composición. Agrega un poco de pintura blanca. Y acentos dorados. Mira tu increíble nuevo plato decorativo. ¿Y quién va a recordar la grieta ahora? ¿Te gustaron nuestros trucos creativos? ¿Cuál vas a repetir? Dínese en los comentarios. Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte más ideas creativas de Troom Troom. ¡Gracias! ¡Gracias!